¡Tremendo cómo se estudió el personaje, el modelo! Un aplauso, por favor, para Martín. Aplausos. Muy bueno, ¿eh? Todo tuyo, Miriam. Bueno, ¿cómo están? A nosotros nos tocó Zulander, entonces nos inspiramos, por supuesto, en la película y en esta pasada icónica que él tiene. Y generamos un pantalón Oxford con una tela de paillette con brillos y esta capa que la cortamos en dos partes, la de abajo es cortada en evasés y la de arriba es una chaqueta y las unimos. Y pensamos en una pechera porque él es una especie de superhéroe y bueno, también hacen como una parodia de la moda y él es un personaje que juega con todo eso. Entonces pensamos en esta pechera que es como donde está su superpoder que la hicimos con recortes de revistas sobre cuero y este superclutch que también es como si fuese su escudo hecho, bueno, está todo cosido, pegado. Hicimos la estructura y con esas cadenas y la gente de pelo y make-up y arte que son genial. Genial. Vamos a ver qué dice el jurado. Bueno, me resulta interesante que todo está intervenido por ustedes, salvo los zapatos, el resto, bueno, es todo de ustedes. Está bueno que hayan tenido esa idea de ese maxi sobre que hicieron, me parece que es interesante. También me gusta mucho el arnés. Quizás esa especie de tapado, riding god, le suma también, es interesante. No tiene mucho trabajo, pero me refiero a que tiene completa, completa decencia y también tiene show, que es lo que se buscaba, ¿no? El estereotipo que él tenía en ese modelaje era un poco esto. Así que lo veo bien y también que no caíste por ahí en lo típico como lo veíamos, ¿no? Lo interpretaste, que eso está bueno. Gracias. Es un buen trabajo, Miriam. Muchas gracias. Es un 9 para hoy. Muchas gracias. Vamos a ver qué dice Benito. Hay una cosa que es como experimental en un punto, ¿no? Como que el tapado no está tan bien hecho, el sobre no está tan bien hecho, pero tiene un impacto visual. Digamos, es como, yo diría que es como una maqueta de algo extraordinario. ¿Se entiende lo que digo? Sí, 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 se superentiende. Me parece que ese arnés tipo peto es divino. Me gusta como reinterpretaron. Las costuras del tapado no y el sobre le falta. Pero la verdad que brillante la idea. El equipo funcionó para mí de maravillas. Es un 10. Gracias. Y llegó el 10 a corte y confección famosos hoy, ¿eh? Vamos todavía. Vamos. Bueno, me parece un equipazo, un equipazo. El modelo lo dio todo. La verdad, felicitaciones. Muy bueno. Luis, Miriam, súper interesante el pensamiento. Fashionista, tiene impacto. Me gustan todas las exageraciones. La chaqueta está buenísima. Le falta como mucho detalle de confección. Pero lo felicito. Es un gran, gran trabajo. Mi voto secreto. Muchísimas gracias. Muy bueno. Gracias. Gracias. Gracias a vosotros.